Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en redmaule.com. Comenzamos contándoles que la construcción de los hospitales de Parral y Constitución pueden ser prontamente una realidad. Esto tras la aprobación por parte del Consejo Regional de los Recursos Provenientes del Fondo de Apoyo a Regiones que permitirá llevar a cabo los diseños de los dos centros. Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen. Gran éxito ha logrado el programa de fortalecimiento de los barrios comerciales liderado por Cercotec. Calafecha ha intervenido barrios en las ciudades de San Javier, Cauquenes, San Clemente, Linares y Molina logrando asociatividad y revitalización del comercio local. El Consejo Regional del Maule aprobó recursos provenientes del Fondo de Apoyo a Regiones para comenzar con el diseño de los hospitales de Parral y Constitución, los que se vieron fuertemente afectados durante el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Más de 5.110 médicos distribuidos en 27 sedes a lo largo de todo el país rindieron la UNACOM, examen que de ser aprobado permite a un médico ser contratado en cargos públicos y otorgar prestaciones a usuarios de FONASA, y que en el caso de los extranjeros se incluye revalidar el título obtenido fuera de Chile. Cernatur llevó a cabo la inauguración de un punto de información turística emplazado en la viña Corral Victoria, el que tiene por finalidad potenciar la difusión y el conocimiento sobre los diversos destinos de la región, sobre todo para los turistas trasandinos que transitan por el paso internacional pehuenche. Niños, jóvenes y adultos presenciaron un espectáculo único en la región del Maule, ver caer nieve en el interior de Mall Portal Centro sobre el pino navideño más grande de regiones. El evento fue agradecido por los presentes ya que fomenta el espíritu de la Navidad. Recuerden que pueden encontrar esta y muchas más informaciones en nuestro sitio web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad.